La Policía Nacional en rueda de prensa con los medios de comunicación de la ciudad entregó detalles del uso de las armas de fogueo por parte de los delincuentes para cometer los hurtos. Esta es similar y de pronto el peso es hecha de acero, pero estas no tienen, hay algunas que no tienen el proveedor como la tienen los otros. Mira que es totalmente cerrada, esta fue la que se le encontró al capturado, no se lo puede judicializar por el delito de porte ilegal de armas de fuego, sino por el delito que tenía por antecedentes que fue la fuga de presos. Ustedes se pueden identificar que hay diferentes colores, tamaños y calibres, es similar a la que utilizamos nosotros. Las armas de fuego a diferencia de las reales detonan balas que no tienen proyectil, es decir que aunque producen el ruido y la acción similar a un arma de fuego no causan daños. Hay más de 17 pistolas de fogueo, hay otras de plástico, pero que ya por las condiciones en que estaban no se las colocó acá, pero es de resaltar esto, que se sigue trabajando, si ustedes ven a alguna persona, así sea un niño, un muchacho, porque esto lo pueden vender en cualquier parte. Quienes sean sorprendidos según las autoridades con armas de fuego solo recibirán una sanción económica, teniendo en cuenta que el porte de la misma no es considerado un delito en el país. ¡Gracias!